¡Suscríbete al canal! Una ensalada es la combinación de verduras y legumbres frescas, ya sean crudas o cocidas. Para sazonarla, puedes agregar aderezos líquidos o ingredientes como carne, pan o queso. También puedes incluir pasta, huevo o fruta. Las ensaladas se dividen en cuatro grupos. Las simples están compuestas por uno o tres ingredientes comunes como lechuga, tomate y cebolla. Las clásicas no aceptan ninguna variación en sus ingredientes y preparación. Por ejemplo, la Waldorf, César o Caprese. Las complejas siempre incluyen carne. Hay dos tipos. No tradicionales, que incluyen ingredientes poco comunes como flores y frutas. Y las tibias, que se sirven con un aderezo frío como la vinagreta, que cubre y saboriza la lechuga. Y con un ingrediente caliente, como el salmón asado. Las ensaladillas o ensaladas frías tienen una base de papa y mayonesa. Se complementan con zanahorias, chícharos, pescado cocido, mariscos o escabeches. La ensalada rusa es un ejemplo. Las guarniciones acompañan al plato principal, mejoran su aspecto y enriquecen su valor nutritivo. Existen dos tipos. Las simples, que solo son un ingrediente, como puré de papa, arroz o frijoles. Y las compuestas, que incluyen dos o más ingredientes. Su base son verduras, papas y algunas pastas. Para conformar tus guarniciones, toma en cuenta que hay alimentos que no combinan con algunas carnes y pescados del platillo principal. Para que este resalte y adquiera un mejor sabor, es muy importante que elijas las ensaladas y guarniciones adecuadas.